¿Es Israel que gatilla el comienzo del fin? Entonces ¿por qué se dice que Israel es el reloj profético de Dios? ¿Todo Israel será salvo antes del fin? Romanos 11 del 25 al 27 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y hoy en nuestro segmento Pregúntale al Pastor de Canal Solo por Fe, tendremos al doctor Miguel Núñez respondiendo, si Israel es el reloj profético de Dios. Bueno, eso depende de cuál teología estamos revisando. La teología reformada, per se, no lo ve así, honestamente. Es la teología dispensacional que lo ve de esa manera. Y la teología dispensacional lo ve de esa manera porque sigue viendo a la iglesia e Israel como dos pueblos separados. Y porque ha visto que el pueblo de Israel no ha tenido sus promesas cumplidas. En otras palabras, aquellas cosas que Dios prometió a Israel, incluyendo la extensión de terreno que le prometió a Abraham, eso Israel nunca lo ha tenido, ni aún en el mejor tiempo de Israel. Y entonces, en espera de esas promesas, se entiende, ¿verdad?, que en la medida en que el tiempo se acerque, pues en esa misma medida, pues van a haber cosas de rompecabezas relacionadas a la nación de Israel, que van a estar encajando en su lugar. Y que entonces, eso es parte de cómo vamos a ir entendiendo los tiempos. Pero también porque Israel nunca recibió al Mesías y, sin embargo, se entiende que Israel va a llegar al momento en que lo va a recibir. Romanos 11, 25 y 26 habla de que cuando la totalidad de los gentiles haya entrado, entonces todo Israel será salvo. Hablando como de que va a haber un gran avivamiento en la nación de Israel durante un tiempo, y que entonces toda la nación, quizás no toda, pero una gran cantidad de los judíos serán salvos. La razón por la que dije quizás no toda, aunque el texto dice entonces todo Israel será salvo, es porque la palabra todo en el Nuevo Testamento con frecuencia implica todo tipo de persona y no necesariamente todo el mundo sin excepción. El Señor Jesús fue coccionado con relación a si iba a restablecer el reino de Israel en estos momentos. Y el Señor Jesús simplemente dijo que no era para ellos conocer el tiempo cuando eso sería. Pero parecería como que Israel de nuevo adquiriría cierta preponderancia. No soy dispensacionalista, pero sí tengo una escatología que ve a la nación de Israel no distinta del pueblo de Dios, la nación de Israel que se convierte, o mejor dicho, el judío que se convierte. No lo veo como que pertenece a una familia distinta de la iglesia y tampoco lo veo como un hombre que pertenece a otro plan distinto del plan que Dios tiene con nosotros los gentiles ya convertidos. Yo creo que formamos parte de la misma familia, pero sí creo convincentemente que hay un tiempo especial para Israel, como Romanos 11, 25 y 26 declara que la nación va a recibir al Mesías eventualmente cuando se percate de lo que hizo y de quién es. Y entonces ese momento va a coincidir, de acuerdo a los pasajes bíblicos, con la venida del Mesías. Un Mesías que ellos estaban esperando. Ellos lo estaban esperando la primera vez. Él vino, lo pasaron por alto, pero ellos siguen esperando hasta el punto que cuando ellos celebran la Pascua todavía, las familias ortodoxas en la mesa se deja una de las sillas de la cabecera vacía para el profeta Elías, por si acaso Elías aparece un día. La razón es que en Malaquías 4, al final del libro, se habla de que antes de que el Señor venga aparecería el profeta Elías otra vez. Entonces el pueblo como que está esperando por ese Elías y entonces vendría el Mesías nuevamente. Israel al día de hoy quiere construir el templo porque ellos entienden que si el templo se construye, entonces el Mesías regresará. El Mesías no va a regresar si el templo no está reconstruido. Bueno, nosotros no determinamos los tiempos, pero definitivamente aún ellos que no creyeron en ese Mesías cuando vino la primera vez, están a la expectativa de su regreso. Es increíble como esta nación después de 17 siglos prácticamente desaparecida y esparcida a los cuatro vientos, regresa al lugar de la tierra prometida con el mismo lenguaje, la misma cultura y sin mezclarse. Yo creo que ahí está la mano de Dios detrás de todo eso. Entonces, sí, yo creo que Israel juega un proponerante en el cumplimiento de los tiempos finales. Cristalino mis hermanos. ¿Quieres saber ahora si Dios ha rechazado a la nación de Israel? Te invitamos a ver el siguiente recurso. No te lo pierdas.